Música Hola que tal amigos del cuarto gamer Bienvenidos a otro video mas En esta ocasión vamos a mostrar esta pieza Gigant Battle Full power yo le diria Que bueno yo queria llevarme la de Ropa pero ustedes me dijeron Llevate mejor esta la otra no te conviene Y les hice caso vamos a ver Que tan cierto era Creo que es de Tamashi Web Exclusive Por lo que trae aca abajo ese logo Recuerden lateralmente Ok tenemos esta parte de la caja Se ve bien La verdad la figura me atrae Pero el personaje en si Pues yo les he dicho mil veces no soy fan De Dragon Ball Super pero vamos A ver que tal es necesario para Ponerlo con el Goku Ultra Instinto Queda completamente vacia la caja Jiren también conocido como Jiren el Gris Es uno de los miembros de las tropas del orgullo Soldados justicieros provenientes del universo 11 Y que participa en el torneo de la fuerza Aparece por primera vez como el antagonista principal Del arco de la supervivencia universal del anime y manga Dragon Ball Super Podría decirse que está al mismo nivel que un dios de la destrucción E incluso más allá Parece ser que el rumor del universo con un mortal más poderoso que un dios de la destrucción Es cierto Gris sobre Jiren Esta figura la adquirimos ya que nos la recomendó ampliamente la comunidad Acompáñanos a revisarla y calificarla juntos Gracias Aquí tenemos lo que es su manual hermanos Podemos ver que tiene cuatro cambios de cabeza Sus cambios de mano También como sostener su efecto Este backroom que es como carmesí, café o guinda no sé Y aquí está ahora sí la figura Me agrada a primera vista que trae los cambios de cabeza Y son cuatro Eso está muy muy padre Sus cambios de mano pues sí son poquitos Son los base Uno, dos, tres, cuatro cambios simétricos por lo que veo Y su efecto creo que no está tan pobre la figura Lo que son sus cambios de mano Me agrada que no trae el color de Jiren Obviamente es como con sus guantecitos blancos Tienen muy buenas arcas Se ven definidos unas partes de las manos Y en general creo que están muy bien hechas todas Creo que es su efecto de ataque Se pone con una mano en específico Ahorita vamos a ver Y en sí está muy padre Me agrada eso de que traigan efectos Aquí tenemos sus tres cambios de cabeza Me gustan mucho La verdad las expresiones están muy bien hechas Se les notan las venas Líneas debajo de los ojos Los dientes forzándose La boca abierta De verdad se me hacen muy buenos los rostros Y ahora sí vamos con lo que es la figura Quiero hacer una aclaración rápidamente No pesa nada O sea la figura se siente muy muy hueca Y ojo eso es bueno o malo Porque no me gusta que esté así Pero si fuese más pesada Por los pies tan pequeños que tiene Darle estabilidad sería algo prácticamente imposible Quiero pensar que al ser más ligero Va a ser más fácil darle estabilidad Tal cual Respecto a sus detalles Me gusta mucho Le decía a mi novia ella también Que le recuerdo una Storm Collectibles Como que tienden a tener este tipo de diseño Solo que la parte de aquí sería de goma Aquí no Y me gusta en realidad La figura está muy bien hecha Trae su daño de batalla Me encanta Está muy bonita El sombreado es muy bueno O sea no usan del sombreado Sino que lo hacen discreto Y eso a mi me agrada muchísimo Que viene a ser el desgarre Como de su playera Está bien hecho En todas partes Está así Desgarrado Incluso trae acá el daño En lo que es su pierna Pensamos con lo que es la movilidad Ok La cabeza Ok se mueve desde la base Del cuello Pero se mueve bien Honestamente muy muy bien Quisiera decirlo El giro de la cabeza Está muy limitado Y no aconsejo estarlo moviendo tanto ¿Vale? Porque se va a zafar Bueno lateralmente Aquí La cabeza pues no la aconsejo mover Si es desde la base del cuello Pues si se mueve Pero si es la pura cabeza Literalmente no lo recomiendo Lo que vienen a ser los hombros Está muy bien Ok Tiene articulación desde acá atrás En el homóplato Esto está de 10 Es como cooler Ahí esto les da de verdad Una movilidad mucho más amplia A muchas figuras Esto sube sin problema Lo que viene a ser la parte del bíceps Gira En 360 Aunque está bastante rígido El codo doblemente articulado Y debe de verse muy bien Si la verdad me agrada como se ve Lo que es su muñeca En 360 sin problema Lo que viene a ser la parte del torso Tiene una movilidad brutal hermanos Y en todos los sentidos Se puede rotar en círculos Adelante y atrás A los lados Y es de verdad Muy muy amplio Quiero destacar Que la articulación Es bastante estética Pese a que se mueve demasiado Y demás Lo supieron disimular bien ¿Por qué? Porque la cintura va adelgazando Y por ello da el efecto natural De que la espalda es más grande Y aprovecharon bien A poner ahí la articulación Algo que no me agrada del todo Es que se afloja muy fácil O sea esta figura es nueva Ustedes lo saben Y ya está algo flojito O sea se mueve con demasiada facilidad Lo que es la cintura Trae sus plásticos Que se los voy a quitar Pero su movilidad es bastante Bastante limitada En la cintura No tiene gran amplitud Son las piernas Ok Se sube aquí Casi 90 Lateral Igual casi 90 Pero no está forzado en realidad Gira sobre su propio eje En la ingle un poco También su rodilla Doblemente articulada Bastante Bastante bien Y muy estético En realidad Lo que es también Su tobillo Lo gira Pero el 360 No lo aconsejo Y la punta Aquí tenemos a Jiren Frente a Goku Ultra Instinto En realidad La escala Ustedes me pueden decir Mejor que yo Que tal está Yo la veo adecuada Me gusta mucho La pieza Me está agradando bastante Es hecha en Vietnam Es algo que hay que aclarar Si hasta ahorita El único detalle Que si es de mi desagrado Es que las articulaciones Las siento muy flojas Para ser una figura nueva Yo se que van a decir Que siempre me quejo De que a veces Están muy duras O a veces muy suaves Pero bueno Creo que si Hay un punto medio Donde por ejemplo Este Goku No nos quejamos En si de sus articulaciones Porque están excelentes O sea Son un tanto rígidas Pero tampoco A un grado Como Raditz Este está Un poquito flojo Y Mira no sé aquí En lo que uno lo voltea Pueden ver Que Se le cae un poquito Ahí Del torso O sea Quizá no es mucho Pero si se mueve Ligeramente También lo que es De la ingle Lo siento un poco Flojo El que pese Poco Me agrada Porque si genera Que no se esté yendo Hacia adelante O hacia atrás Como Broly Que esa fue mi queja Más grande acerca de Broly Lo que me encanta De Jiren Es su diseño En realidad Porque Por lo mismo O sea Las articulaciones Pues no No lo pondría En diseño Yo creo que eso es Control de calidad Pero el como Disimularon La articulación Les digo De la parte del pecho Que es más grande Hacia la cintura Y ahí aprovecharon A poner la articulación Incluso aquí Para ponerle La del homóplato Se ve muy bien O sea Parece a la vez Un tipo de sombreado También lo que trae De sombreado En los músculos Me gusta demasiado Ahí está muy Muy padre Quizá la articulación De los hombros Es bastante notoria Y es lo malo Pero en sí Hasta por la espalda Podemos ver Un montón de marcas De sombreado La musculatura Aquí por ejemplo Si se nota mucho más La articulación Es un tanto menos estética Pero en realidad Se me hace muy Muy buena La manera En la que lo aprovechó Bandai A la hora De posar La figura Creo que Está bastante bien Sobre todo Como es ligera Las bases Lo pueden poner Fácilmente Si no tienes Una base Yo creo que Si puedes batallar Para posarlo De manera dinámica Porque los pies Son muy pequeños O sea Es parte del personaje Pero muchos sabemos Que a la hora De posar Eso puede influir Mucho Tú tienes una base Lo va a soportar Sin mayor problema Aunque no lo agarra Totalmente De la cintura Porque las bases Son más pequeñas Con tantito Que le de soporte Ya tiene un buen equilibrio Por lo mismo No pesa la figura Algo que me encantó Es el efecto Como se sostiene Ya pueden ver Que literalmente Está sosteniendo Su efecto Y no es con Ningún tipo de Pej O algo así Que lo sostenga Si no son los dedos Que están agarrándolo Sé que para algunos Puede ser insignificante O demás Pero me encanta Porque no vas a tener El riesgo Como con Giz Que se te rompa Y ya no puedas Ponerle su efecto De manera sencilla También no es que Se safe fácilmente O sea Está muy bien agarrado Le puedes mover la mano Y demás Y no se te va a caer No es difícil De colocar Esos son puntos Muy a favor De la figura Esta figura Pues la quise subir pronto Porque la mayoría Me la recomendó Muchas gracias hermanos Considero que está Bastante bien Pero vamos a observarla A detalle Y ahorita llegamos Con las conclusiones Adelante Vamos a ver Que está Seth Desde y Perfecto amigos pues ya llegando a aspectos generales de la figura Vean la pose que puede adoptar Me agrada mucho creo que las piernas si está un poquito limitado a la hora de moverlas Pero da la suficiente para poner una buena pose Puede notar que está en la base totalmente en el aire La base es original de Bandai Pero la figura por la dimensión yo pensaría que no se puede sostener Sin embargo se sostiene sin mayor problema Les agradezco la recomendación Sinceramente me gusta la figura Pero les comento no soy fan de Super Quizás si me gustara Super y hubiese sido fanático de la pelea y demás Me encantaría y ahorita estaría tirándole rosas a full a esta pieza Sin embargo pues les comento para que sepan por qué quizás no me emociono tanto Creo es algo normal en todos Los puntos que más destacaría de la pieza es el diseño Esa parte del diseño y su sombreado me gustó mucho O sea aunque no es tan notorio como otras piezas Me encanta que es discreto pero eficaz Calificando lo que es la figura en un precio en lo que me costó Y en realidad en eso se llega a conseguir 70 dólares Yo le pondría un 8 Ya que la pieza es muy buena adquisición Sin embargo pudieses adquirir otras Por ejemplo este Goku Ultra Instinto me agrada más Y lo consigues por 75, 80 dólares Yo me iría por el Goku por ejemplo Pero Jiren no es mala opción En accesorios lo dejaría normalmente en un 8 Ya que quizás no trae tantos cambios de mano También no es que traiga tan poquitos Trae 4 cambios de cabeza Bastante bien hechos todos hay que aclararlos Y su efecto sobre todo el efecto me encanta Que embona la perfección en la mano Eso es algo muy padre ¿Qué es el diseño? Yo le dejaría el 9.5 hermanos Porque está muy bien diseñada Aunque no pesa nada De verdad pareciera Botleg al tacto Es bueno que no pese Porque la figura tiene estabilidad Se mantiene bien No se va a aflojar a la larga Eso es algo que hay que recalcar Lo malo es que viene ya un poco floja de fábrica Pero eso es control de calidad No es tanto el diseño yo creo Porque el diseño Si hubiese sido pesada Se va a aflojar si o si Pero no es pesada Respecto a las demás figuras Yo la dejaría en un 8.5 Creo que es muy buena adquisición en realidad Les digo su diseño es muy bueno Accesorios decentes Y sobre todo es un villano de super Pues de los más relevantes Pero ya saben hermanos Como siempre ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden compartirla con nosotros Bien les agradezco a todos los que durante las transmisiones Nos estuvieron siguiendo Los que me recomendaron esta pieza en vez del otro Quizá ya estaría haciendo corajes con el otro Muchas gracias a todos ustedes No se preocupen por las rifas Las tengo presentes Solo que de verdad ahorita Aunque ya acabo la tienda Creanme que hemos estado enviando paquetes Checando depósitos Haciendo reembolsos Es bastante todavía lo que tenemos Pero en cuanto termine eso Ya para dedicarnos de full A lo que son las rifas Y les voy a pedir también su opinión Para ver como las llevamos a cabo ¿Vale? Pero bueno hermanos Por el momento sería todo Muchas gracias por vernos No olviden suscribirse Regalarnos un like Activar esa campana Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!